La madre de Cristóbal Gelfenstein, el menor que sigue a la espera de un trasplante bipulmonar, hizo un llamado urgente para conseguir un órgano para su hijo. El adolescente está a la espera de la intervención desde el pasado 31 de agosto. Estamos haciendo un llamado a las familias a que se pongan la mano del corazón y que tomen conciencia de que el regalo más noble que uno puede dar es vida y que no matemos el deseo del donante de dar vida. O sea, la persona que tuvo la intención de dar vida, por favor que la familia no se retracte de esa decisión. Gracias a Dios Cristóbal se ha mantenido estable dentro de su estado crítico. Él está preparándose para su trasplante, pero independiente de que él esté más o menos estable, es una persona que tiene un riesgo diario.